La sociedad actual en la que vivimos ha hecho surgir la importancia de la educación infantil cambiando sus metodologías, pedagogías, interés social y la manera de desarrollar los aspectos biológicos, sociales y afectivos de los niños. La extranjera Juana Boyd promueve la iniciativa de crear la educación desde temprana edad, previa a iniciar los estudios primarios y durante el periodo, sobre todo en vacaciones, de tal manera que los niños sean eficientes en el compromiso colectivo y en la solidaridad y fraternidad humana. Bueno, soy Juanita Boyd, soy de Inglaterra y viví aquí desde hace los 10 años pasados y este proyecto es un proyecto de Proyectos Luz Verde, Luz Verde son los proyectos sociales que tenemos del restaurante Café Luz y Hospitaje Luna aquí en Estelí y este proyecto es del libro volador, tenemos un bibliobús móvil y ahora estamos de vacaciones escolares, estamos invitando a todos los niños, todas las niñas de Estelí a partir de un año de edad, hasta los 13 años, preescolar y primaria que vengan a visitar nuestra biblioteca fija, la estación del bibliobús. En eso estamos para invitarles a estas vacaciones a partir de las 12 de la tarde, hasta las 8 de la noche. Háblenos, aparte de los niños, de qué edades son, qué personas pueden acercarse en qué horario. Sí, entonces los niños estamos invitando a partir de un año, hasta los 13 años y queremos que los niños puedan venir acompañados hasta los 3 años y ustedes también pueden dejar sus niños, sus niñas aquí con nosotros, tenemos bastantes cuidanderos, trabajadores y colaboradores y voluntarios de los proyectos. Aquí estamos en esta bonita sala para invitarles a dibujar, para leer, tomar actividades, tenemos juguetes, peluches para los niños y para jugar juntos mientras no hay mucha actividad en la casa, los padres están trabajando y puede pasar a cualquier hora durante el día, bien bonito y tenemos una merienda también, un fresco saludable y también un pequeño menú si quieren comer los niños durante su tiempo aquí con nosotros, con los libros. ¿Existirá alguna formación pedagógica educativa para los niños que se acerquen aquí? Sí, es cierto, estamos trabajando mucho en eso, estamos trabajando con psicólogos que también con voluntarios de educación infantil, ellos pueden sentar con los niños y juegan juntos y también ellos pueden darle cuentos en alto voz, tenemos varios técnicos que emplean las familias y los profesores en la ruta del bibliobús. Trabajamos en el bibliobús, el libro volador a través de muchas comunidades en la ruta de Estelí hasta la Concordia para Genoteca y también aquí trabajamos con varios centros de salud y colaboradores de proyectos aquí en la zona de Estelí. ¿Cuándo dará inicio y cuánto tiempo pretende trabajar así y de esta manera con nosotros? Sí, este proyecto comienza a partir de hoy mismo, el lunes 9 de diciembre, estamos trabajando a través de todo el diciembre y enero hasta comienza la escuela de nuevo, el nuevo semestre en el febrero.